Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. Una persona ha ingresado en el Hospital Universitario de Loma Colmenar con herida de bala. La Policía Nacional está trabajando en esclarecer lo ocurrido que se ha producido en la zona del Zoco, en la barriada del Príncipe, en la mañana de este martes. Pocos datos más han trascendido hasta el momento, solo que hay una persona con una herida de bala en la pierna y que está siendo atendida en el Hospital Universitario. La ambulancia del 061 se ha desplazado hasta el lugar para recoger al herido, mientras que unidades de la Policía Nacional se han desplazado hasta la barriada para conocer qué es exactamente lo que ha sucedido. La Policía Nacional